Ya, se pega con harina, me lo envo, maja huele blanco, me lo envo, tapado, me lo toro, me lo envo, me lo envo, me lo envo, no te pongas bravo, me lo envo, si calidad te mantienes, te lo da todo. Mulata, yo ya me enteré, mulata, yo sé que dice, que tengo la nariz y como no es corbata, y yo no sé por qué, si no tú eres tan adelantada, tú tienes la boca grande, y tu masa es colorada, yo te voy a decir la verdad, con mi mulata tengo, y a ti no te quiero panar. Ay, Vito Manuel, ay, Vito Manuel, si tú no sabes inglés, cómo estás, Vito Manuel, que tú sabías, Vito Manuel, y hoy no sabes inglés, la americana lo buca, y de él le tiene que huir, tu inglés, tu inglés era de try one, try one, one, two, three, así que tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés. Vito Manuel, yo te voy a decir una cosa, la negrita que yo tengo, tan buena como él, no la cambio por ninguna, por ninguna otra mujer, ella lava, cose, plancha, y sobre todo, caballero, como cocina. Si la vienen a buscar, si la vienen a buscar, para bailar o para comer, ella me tienen que llevar y traerla. La negrita que yo tengo, tan negra como él, no la cambio por ninguna, por ninguna otra mujer. Yoruba soy, soy lukumí, mandinga, conga, carabalí, atiendan amigos misón, que acaba así, adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río. Yoruba soy, soy lukumí, mandinga, conga, carabalí.